El día de hoy, ejecutivos y programas de TV Azteca confirman que Vanessa Claudio es la nueva conductora del programa más visto por las tardes de la televisora de La Jusco, Al Extremo. Uriel Estrada y Vanessa Claudio serán los conductores principales de dicho programa y así lo confirmó la jefa de contenido de TV Azteca, Sandra Smester, a través de redes sociales, quien también agradeció el apoyo por todo este tiempo de Anet Kuburu. Dada la noticia, fue la misma Anet quien aprovechó las redes para despedirse del público de El Extremo y hablar de la llegada de Vanessa Claudio, pero cómo se expresó Anet Kuburu ante este cambio, aquí se los presento. Vanessa Claudio, nueva conductora de El Extremo, cuéntame por favor. Estoy muy contenta por la confianza que Sandra Smester me ha brindado desde que de hecho me fui a Turquía y todo, me dijo, te tengo un proyecto, te tengo en mente, quiero que regreses y la verdad que México es mi casa, amo estar aquí, ya he comido muchos tacos y chilaquilers y estoy feliz de estar acá. Bienvenida, bienvenida, te queremos. Anet Kuburu vas a pasar la estafeta de El Extremo. Termina una etapa, comienza una nueva y qué mejor que pasar la estafeta a Vanessa Claudio, una persona muy querida que ha estado en TV Azteca en proyectos muy exitosos y que sabemos que lo va a hacer perfectamente bien, un programa tan importante y que tiene un público cautivo, un público fiel, que se merece lo mejor. Felicidades Anet, tú sigues con nosotros en una gran alegría. Gracias por supuesto, aquí seguimos. ¿Qué tal? ¿Qué le parece este nuevo cambio? ¿Prefiere seguir viendo a Anet Kuburu o le parece buena decisión que ingrese Vanessa Claudio? Por mi parte es todo, por último también lo invito a que se suscriba a mi canal, recuerde que yo soy Ricardo Adame, hasta la próxima.